Hola, buenos días Quiero ir al gimnasio y después tengo que ir al Walmart, después tengo que ir al Sephora Y en la tardecita voy a ir con mi mamá, porque ella se quiere hacer las uñas de nuevo Yo no sé, porque mis uñas están bien delgaditas y It's such a pain to get them done, you know, to go and get them done Y después a lo mejor me la llevo a las tiendas ahí around Tempe Marketplace Porque ahí es donde nos hacemos las uñas, al otro lado del freeway Espero que se la pasen bien conmigo Vamos a hacer la avena porque el sarténcito este se está quemando Primero voy a agarrar, ustedes lo pueden hacer con agua, pero yo lo hago con leche Oops, you weren't supposed to see that Lo voy a hacer con este de aquí Con almond milk Porque si no lo cuidan Se explota, no sé cómo describirlo Pero se hace burbujitas y se tira por todos lados, o tengan cuidado Y después, oops Creo que le voy a tener que echar un poquito de esta porque no es suficiente Esta es la avena que yo le voy a echar Si miran cómo se está haciendo como esponjita Le voy a agregar la avena He hecho un poco más de leche a como voy Porque no me gusta que esté muy espesa Me gusta que esté más como caldito Como ven le agregué un poco más de leche Y ahorita se va a espojar un poquito más la avena Le voy a agregar de esta, de esta sugar porque no encuentro la brown one Y aquí está la avena, como miran está un poco espesa Está un poco espesa Solo le voy a echar un poquito más de leche Así más o menos Y ya corté la manzana en pedacitos Ustedes le pueden echar cualquier fruta que gusten Me gusta mucho también con raisins Ahorita lo que estoy haciendo, les estoy escribiendo cartitas Las gracias por comprarme las cositas Siento que cuando yo recibo paquetes y alguien me manda una notita Siento como que, oh, so sweet Vine a describir las tarjetitas Muchas gracias a ustedes por haber comprado cositas de mi closet Las cosas se están vendiendo súper rápidas Anoche puse unas cosas como a las, a la una y media de la mañana A dos de la mañana Y cuando me desperté ya todas estaban vendidas En mi snapchat, que también se las voy a poner aquí Les voy a dejar saber cada que vaya a poner ropa Para que estén atentas Atentos, iba a decir atentos Atentas o atentos Porque las cosas sí se están vendiendo súper rápidas Tengo tanta ropa, verdad Y básicamente la mayoría de la ropa me la pongo nomás para las fotos Y la guardo Toda la ropa que he vendido en esta aplicación Es totalmente nueva Nomás me la he puesto para tomar fotos Y ahí les dejo saber también en la descripción Estoy divirtiendo mucho con esto Y espero que a ustedes también les esté gustando Porque lo estoy haciendo por ustedes Ustedes me lo pidieron So here I am Hope that you guys get to buy some of the things Because they're going really, really fast So just make sure you stay updated with my snapchat Because you guys will know when I post something on my postmark Thank you so much for all the love you guys I seriously did not think that you guys wanted to buy my clothes this bad Like I'm actually pretty shocked that they're selling so fast But I'm so happy Because I mean you guys are going to get a better use out of them than me Because I literally just have them like sitting like that Okay or in bags Because they never use them Because they never go anywhere So nunca salgo a ningún lado So Nunca me pongo nada Y el ruido que están oyendo atrás Es que estoy lavando la ropa Es por eso que se oye un ruido Ahorita está la secadora y la lavadora Anoche me puse a limpiar la ropa So I'm doing a good job cleaning I'm proud of myself So yeah Déjame termino esto Y ahorita continuamos con mi día I missed you So much I'm going to go to my mom's house I'm going to the house of my mom ¿Ya está lista ma? Ok vámonos Hizo una película pero no se hizo Porque ya lo había hecho Hizo una película pero no se hizo Porque ya se había hecho She's weird ¿Ya sabe qué color va a errar? I think I'm going to go red Since I'm wearing red Red Voy a ir a rojo Let's go Vámonos pues I'm going to leave you again I stepped on my skirt And I almost fell Estoy diciendo a mi mamá Que voy a hacer un video con ella Para que nos dé sus recetas De las mascarillas Comenten Si quieren que nos diga Sus secretos Cuidado I know why not But yeah Let me know Let me know So I can bring her on a video So she can tell us her secrets So yo agarré el color rojo Mi mamá está agarrando el mismo color que la última vez El rosita y el sparkly Estoy ya terminando de hacernos las uñas Mi mamá agarró el mismo color que la otra vez Pero ¿Cómo se hagan? Eh, no le gustaron Pero el ¿Cómo se dice? El Como cuando ganas algo y te dan un Oh El trofeo para la mamá más indecisa va para ella Porque el pobre muchacho Le tuvo que traer cuatro diferentes colores Para que escogiera el mismo que llevaba Es que es súper especial Es que es súper especial Mi mamá No picky Oh, very picky So ahora estamos en Forever 21 Vamos a comer al Thirsty Lion Pero la espera es una hora So no sé si nos vamos a esperar Pero por mientras vamos a mirarlos No sabemos si vamos a desmayar O desmayar So vamos a ver los accesorios A ver mientras Mi mamá Oh, miren So esto es lo que traigo puesto Esto es lo que traigo Súper cómodo Mi bolsita Mamá, miren Las botas están a 10 dólares Oh, my gosh She's not gonna want these boots Mire, mamá Estas botas, miren Para usted, mamá Al que le regale de Hawái ¿No le gustó? No, no lo he puesto Mamá Estas Oh, wow, no I'm a guacha Andale, están a 10 dólares Ah, hombre Estas botas están a 10 dólares Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Did you guys know that Yesterday, mamá ¿Cuánto estaba allí? ¿Cien y diecinueve? No, sí Yesterday it was 1.19 And they actually canceled the flights Because it was too hot So no one can fly out It's freaking hot It's so hot here in Arizona ¿Estos, mamá? ¿Cómo salga a comer mariscos? Sí ¿Cómo salga a comer mariscos? Así son mis tipos de barcos No me gusta porque está tan ancho de aquí Después anda nadando Cuando tengan este, ¿a usted no le gusta este, verdad? Sí, ya me gustan porque son los que se usan Son cómodos Ay, oh, my gosh Oh, my gosh Did you hear that? Sí, ya me gustan ¿Por qué se usan? You guys Oh, my gosh I need to buy some shoes I need to buy some Nike Something casual Because Tengo puro heels Necesito algo más cómodo Mi copete de un pelo So here we are Let's see Oh, this is no ice No Yo, miайтесь I need to buy some shoes Just sit Ah Oh, my gosh Yo, my gosh It's alright I住 Just So I Oh, my gosh Oh, my gosh I love you